Y docentes de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá y la Asociación de Profesores en la provincia de Colón anunciaron que luego de los acuerdos firmados con el Ministerio de Educación regresarán a clases este martes. Señalan que están conscientes de las molestias de los padres de familia pero también deben reconocer que han sido beneficiados con la lucha y seguirán pendientes apoyando diferentes acciones. La asamblea de docentes de la provincia de Colón aprobó los cuatro acuerdos en la mesa de Penonomé combustible, canasta básica, medicamentos y el 6%. Por ende, se le lea a los compañeros los preacuerdos con el Ministerio de Educación y los compañeros han aprobado el preacuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy a las 5 o 6 de la tarde estarán nuestros compañeros de la región de Colón en Panamá, Cárdenas, firmando los acuerdos de finalización de huelga. Con esto le podemos decir a los padres de familia que mañana a las 7 de la mañana todos los docentes a nivel nacional estaremos en nuestro puesto de trabajo. Reiniciamos clases a partir de mañana y de acuerdo a los preacuerdos comenzamos con el segundo trimestre 2022. A los padres de familia que están molestos, para decirles también que todo esto ha logrado una lucha importante. A los padres de familia que están molestos. Número uno, el combustible tuyo está más barato ahora, vale 3.25. Número dos, la canasta básica vale 80 balboas menos. Número tres, los medicamentos van a ser puntos de discusión en mesas bilaterales. Y número cuatro, hoy podemos decir que se ha logrado en el Ministerio de Educación que se inyecten 2023, 2024, 1.122 millones de dólares. ¿Para qué? Para nuestros estudiantes, para la infraestructura de los centros educativos y para que haya insumos en los centros educativos. ¡Gracias!